¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Qué bueno que regresan a los que son nuevos, pues bienvenidos. Mi nombre es Erandi, por si no me conocían, y el día de hoy les traigo un nuevo video. El día de hoy les traigo un video un poquito cursi, ya sé que todos mis videos anteriores han sido así, pero es que esta época como que está súper linda, como que está todo lleno de amor, como que definitivamente el amor está en el aire, así que decidí traerles este video y como el anterior yo sé que les va a gustar, no quiero decirles más y mejor vamos a pasar a ver este video de una vez, ¿va? Para este video vamos a utilizar 5 cuadros de cartón reciclado que midan 12 x 12 cm. Con estas piezas vamos a formar una caja. Y listo, aquí está ya nuestra caja. La verdad es que hacerlo con cinta fue demasiado, demasiado sencillo. Para la tapa vamos a utilizar también cartón reciclado, vamos a utilizar un cuadro que mida 12.5 cm x 12.5 y otros 4 rectángulos que midan 4 x 12.5. Vamos a formarla exactamente igual que la caja. Y listo, creo que hice récord en hacer cajas el día de hoy. Para forrarla voy a utilizar dos papeles. Para la parte de abajo voy a utilizar este en tonos pastel súper bonito y para la tapa voy a utilizar este pero en la parte de atrás que es plateado. La verdad es que se ve súper bonita, no me lo pueden negar. Y vamos a hacer lo mismo con la tapa. Y listo, aquí ya tenemos la caja más bonita del mundo. Pero la vamos a dejar de lado un momento y vamos a empezar a hacer el letrero. Para eso vamos a utilizar tres cuadros de papel para cada uno. El primero mide 9 x 9 cm. El segundo 8 x 8 y este mide 5 x 5. Al que va en medio le vamos a quitar del centro un cuadro que mida 7 x 7 cm. Y listo, nos tiene que quedar un marco como este. Ahora sí, vamos a pegar todos nuestros cuadritos. Como este vamos a hacer varios, depende de lo que le quieras escribir. Para irlos pegando vamos a utilizar unas tiras de listón. Estas miden 6 cm. Voy a dejar otras dos tiras en la parte de arriba para poder pegarla a la caja. Y listo, ahora solo debes escribirle lo que quieras. Lo que debemos hacer ahora es ir guardando en zig zag. Dentro de la caja voy a poner un regalito y algunos chocolates para después poder poner la tapa. Ahora voy a poner un moño. Y listo, ya tenemos una caja super linda para regalarle a quien quieras. Eso fue todo chicos, espero que les haya gustado mucho. Si fue así, dale like, comparte, comenta y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. A todos ustedes que vieron mi video el día de hoy también les mando un beso y un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo video, ¿vale?